Radio Cartaya, 107.2 FM La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal, emisora municipal. Ay, qué bonito, bueno, qué bonito suena. Y nos vamos aquí, muy cerquita, a Sevilla. Nos vamos con alguien muy especial que, oye, cada vez que lanza algo, lo tenemos con nosotros. Y eso es algo de agradecer y algo que además acaba de lanzar hace poquitos minutos. Hace nada, hace nada. Hace, Dana, nada. Dani Gurtelli. Yo iba a decir Dana y Dani y ahí se va juntado. Dani Gurtelli, muy buenísimos, buenísimas tardes ya. Buenísimas tardes, aquí estamos en el chupinazo de alegría y súper contento ahora mismo. Hombre, que acaba de nacer otro hijo, como digo yo. Ya tengo los cuantos. Ya tengo los cuantos. Que espero que este tema vuele tan alto como tú, porque hemos de decir que aquí, donde veía a Dani, no solo le gusta la pasión por la música, sino también por volar muy alto. Entonces a este tema le vamos a hacer eso, ¿no? Creo que tiene todo para volar muy alto, Dani. Lo veo con una letra preciosa, lo veo con mucho ritmo, lo veo veraniego, lo veo para bailar, lo tiene un poquito de todo. Pero queremos saber qué es para ti este tema y qué cositas tiene que tú hayas podido aportar y no sé, ¿qué quieres transmitir con él? Pues bueno, para mí lo que te quiero es el nombre de este nuevo simbio, pues es algo muy cariñoso. Es un mensaje a el amor, a las cosas más cotidianas de la vida, que realmente muchas veces con este estrés de vida y este nivel de vida tan ajetreado que tiene todo el mundo, nos olvidamos que muchas veces la felicidad y el amor están en las cosas más pequeñas, ¿no? En lo sencillo, como suele decir. Bueno, como el altar de un hospital, como una mente me he hecho a volar con muchas cosas, ¿no? Los mensajes bonitos y con mucho cariño que hemos lanzado con este nuevo single. Qué bonita la comparación, ¿verdad? Como el altar de un hospital, ¿verdad? Cuando se está enfermo, ¿no? Qué fundamental, ¿no? Tener todos los sentidos y oye decir, estoy bien, estoy vivo y puedo celebrarlo, ¿no? Y darle las gracias. Y comparar eso, pues, que quieres a alguien tanto como eso. Me encanta el título, Lo que te quiero. Lo que te quiero. Es que él es muy sevillano, muy andaluz. Dani, ¿el videoclip en qué está basado? El videoclip está rodado en Triana completamente, en Teleparque de los Príncipes, por las calles de Triana, vamos por Calle Betty, por la calle San Jacinto también, que es una mítica calle de aquí de Triana. Y, bueno, la verdad que fue rodado con una expectación que hasta a mí mismo me sorprendió, ¿no? Porque la gente no paraba de preguntar. Yo iba a ir a lo mío con el rodaje, pero, bueno, ahí ya los cómplices iban dedicando a ir dando mi nombre artístico. Y, de pronto, cuando me conecté, pues, tenía más de 150 personas solamente de haber hecho el rodaje por Triana. ¡Anda! La gente, la verdad que estaba, claro, estaba muy contenta. Ya me están llegando los primeros mensajes. Y, bueno, pues, simplemente le agradeceré el apoyo, la muestra de cariño de la gente que me sigue, que espero que poco a poco, pues, vayamos siendo más y que esto vaya siendo un poquito más grande, que vayan siendo más temas, que gracias también al apoyo vuestro y a toda la gente que me sigue, a ver si volvemos siguiendo, podemos seguir avanzando con este proyecto, que, bueno, que todavía queda mucho por recorrer, que hay más temas en el tintero pendientes de salir y es nada, os animo a todos a que, como siempre, estéis pendientes de todo. De cada lanzamiento, ¿verdad? Que es como, oye, y además dijiste una vez, la primera vez que nos te entrevistamos, dijiste que quiero lanzar uno cada mes. ¿Lo estás logrando? Sí, bueno... Tarda un poquito más, ¿no? Lo compagino con covers, lo compagino con otro tipo de proyectos también y, bueno, luego llevarlo con mi carrera de militar, que es mi trabajo, y compaginarlo con mi pasión, que es la música. Complicado, ¿no? A veces es un poco complicado, pero, bueno, sí, estamos cumpliendo los pronósticos. No uno cada mes, pero siempre, pues, cada cierto tiempo subo alguna cancióncilla, torando con guitarra, trato de cuidar mucho a mi gente por redes sociales y, bueno, y poquito a poco. Dani, hace poco... A ver qué tal con este nuevo lanzamiento. Hace poco yo me enteraba, porque no lo sabía, que para subir a Instagram, por ejemplo, un tema, Instagram, digo, a YouTube, un tema tenéis que esperar un cierto tiempo, ¿verdad? ¿Eso es así? O sea, tenéis el videoclip grabado, pero hasta cierto tiempo no sube ese tema. ¿Es mucha la espera o, oye, no es tanto? Bueno, para la subida a las plataformas digitales, sí, la verdad es que eso va a través de una distribuidora. Y la distribuidora se encarga de hacer el proceso de volcados en todas las plataformas, como son tantas, son más de 100, ¿no? Son las más conocidas, son Spotify, iTunes, está, por ejemplo, Amazon Music, pero luego hay muchas más, ¿no? Y claro, para hacer subido todo eso es un proceso que lleva su tiempo. Y sus permisos, ¿no? Supongo, ¿no? Claro, y luego también ciertas estrategias de marketing digital para que el tema tenga un poquito de más salida y mayor repercusión, pues mandarlo a los curadores de Spotify antes de que el tema salga para, bueno, pues para darle la oportunidad que se ha seleccionado para entrar en las páginas oficiales, en las playlists oficiales de Spotify, que hoy día es lo que más te aporta tu proyecto, ¿sabes? Qué curioso, vamos a aprender un poquito. Qué importante son las plataformas, las redes sociales, se ha abierto ahí una puerta, bueno, ya está desde hace tiempo, ¿no? Pero cada vez es más importante, sobre todo para artistas como Dani, para darse a conocer a muchísima gente. Es importantísimo. Sí, el alcance que tenemos ahora mismo. Un alcance increíble. Es increíble, y además que ya sabemos, oye, tal día, a tal hora, se va a lanzar tan tema. Oye, qué nervios, ¿no, Dani? Cuando sabes a tal día, a tal hora, sale este tema. Supongo que eso también os causa un nerviosismo también positivo, bonito, ¿no? Hombre, yo sí te digo que no he dormido a ver nada. Yo tampoco, y no he lanzado nada. Y esa y yo estábamos diciendo, y dice esa, tampoco he dormido, cuántas vueltas le he dado a la moda. Digo, yo igual, digo, ¿por qué? Pero Dani tenía un motivo, Dani tenía un motivo. Claro. Sí, bueno, ahora queda mucho trabajo todavía. Hay que ahora contactar, hay que mover el producto. Y bueno, pues como siempre, pues gracias a todo el mundo como chéde que apoya mi proyecto y que, bueno, oye, siempre estáis ahí. Y estáis ahí, pues, a... Por supuesto. A poner vuestros granitos de arena, que para mí eso es algo muy... Claro, que vaya sonando en todas las emisoras locales. Aquí, en Huelva, en Sevilla, en Cádiz, que en todos lados vayan sonando los temas. Porque es verdad, hay muchos cantantes que al final las emisoras de radio no suelen poner los temas. Y hay que poner los temas si no les llega al alcance a la gente. Y digo, oye, ¿quién está cantando? Hay una voz, claro. Es súper importante promocionar, yo creo, a nuestra tierra, ¿no? Y darle ese empujoncito. Y ahí me decía él, lo lanzo otro día, digo, quiero la primicia. Y yo decía, Dios, Dios, vamos. Y hay que darle las gracias por eso. Claro, claro, que es un día más aireado que ahora empezarás a lanzarnos a todos tus amigos a través de WhatsApp, Instagram, en todo. A la promoción también, supongo, ¿no? Te llamarán de más medios. Claro, mandar a la correíta, notas de prensa y... Claro. Estás pendiente, claro, para que tenga el mayor alcance posible porque, claro, hay que entender que yo no pertenezco a ninguna compañía y todo el tiempo de ese trabajo es lo que tengo que hacer yo. No tengo un equipo, bueno, tengo a mi equipo de trabajo, pero no tengo a una persona que se dedique a esto. Entonces, esto para los artistas como yo, pues, es muy sacrificado y, bueno, ahí hay que estar, hay que estar por aquí. Nosotros que... Si no los video clean, los singles mueren con su lanzamiento y precisamente es todo lo contrario. Ahí es cuando empieza el trabajo. Sí, nosotros que estamos acostumbrados a entrevistar a gente, ¿no? Que empieza en el mundo de música y es que todo lo hago yo. Lo produzco, lo es... Todo, todo lo hago yo. El video clean, llamando a un amigo, le... Y hay gente que está empezando y vemos cómo se empieza, ¿no? Y que el trabajo y el curro cae detrás de un tema. Mucho trabajo. Y más cuando lo compaginas con tu profesión, que ya eso tiene que ser, bueno, pues... Pues eso, todavía más, ¿no? Más complicado y por eso es de agradecértelo. ¿Tienes algo, aparte de trabajar de este lanzamiento, algo, algún, cómo se dice, alguna galilla, algunos conciertillos, algo ahora sí para... Sí, la verdad que está siendo el año que estoy ya empezando a tener ya más autosuficiencia en cuanto a mi proyecto, porque ya estoy empezando a generar prácticamente lo mismo que tengo que ir invirtiendo y, bueno, que no... Yo lo hago por pasión, porque al fin y al cabo es una pasión que tengo con la música, que la gente me conozca por mis canciones, por mi música. Y, bueno, ya la verdad que estoy muy contento porque estoy empezando a tener, pues, prácticamente todos los fines de semana. Tengo cerrado. De hecho, mañana me voy para Málaga por la tarde y por la noche estoy en Meral Mádena. Y, bueno, y no paro. La semana pasada estuve en Marbella. Ahora me voy también para El Cuervo, estaré también por Cádiz, bueno, en fin, por la playa también, varios galitos por la playa. Y, bueno, pues, la verdad que hay su chorreito y estoy muy contento. Y, bueno, a ver si ya este año puede ser el año que ya empiece a despegar un poco. Claro, yo creo que ya vamos pasando ya la pandemia y, oye, se va abriendo esto un poquito más. Y está él, está también, yo noto en todo, ¿no? En las fiestas, que ya vuelven las ferias, que ya noto todo como antes porque se echaba mucho de menos. Son dos años, ¿no? Ahí estancados y ahora vuelve ya todo. Y, oye, ir a un concierto es como una fiesta, ¿no? Total. Lo coge ya con mucha más ilusión, ¿no? Pues, mira, ahora hace un par de días he echado 7.000 de la bodega. ¡Qué bonito! Que había una verbena allí y, bueno, aquello era impresionante. Había una cantidad de gente. Y digo, pero vamos a ver, ¿el pueblo cuánto ha habido? Es muy pequeñito, pero es precioso, ¿eh? Yo estaba... Claro, dice, no, 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 pero si es que aquí viene gente de todos lados. Sí, es muy turístico. Y digo, porque hay más gente que gente del pueblo. Sí. Es increíble toda la plaza llena, barra, rotada de gente. De hecho, subo contenido por Instagram. Y, bueno, fue la verdad que es un espectáculo, me lo pasé genial. Claro. Y, bueno, la gente cada vez, pues, ahí apoyando y... Es que sí, Tenil, es espectacular. Esa roca, no sé, yo entré en un bar y va al servicio y está en la montaña. O sea, en el techo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerle entrevistas así. Y es precioso, hace muchos años, pero es precioso. Y entonces, claro, es muy turístico. Es muy pequeñito, esas calles tan estrechas, pero es muy turístico. Oye, pues, oye, qué bueno que llenaras aquello. Hombre. Es que yo creo que todo es... Y aquello fue precioso. Dicen, pues, esto es bonito porque hay casas cuevas y... Sí, 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 así es. Y es muy distinto que es muy... Así es. Es muy distinto por eso. Pero yo digo, pero si yo llegué a las 10 de la noche, te desmonto, me pongo a montar con el equipo todo en ese área. No te diste cuenta de nada. Me voy a las 6 de la mañana y digo, yo no tengo suerte de ver esto. Pues, cuando quiera tienes que venir ahí. Claro, sí. Súper agradable. Tienes que ir, sí. Y más que te acogieron así, ¿no? Es de agradecer. Claro. Oye, Dani, no te robamos más tiempo que espero que te vaya estupendamente. Que aquí tienes, como siempre, las puertas abiertas para cualquier nuevo lanzamiento. Que este tiene un rollazo buenísimo para este verano. Y de verdad, nos gusta, ¿eh? Nos gusta, hay mucho. Sí, nos gusta. Vamos a crear el club de fans de Dani. Aquí es muy bueno. Oye, pues adelante, adelante. Vamos a llamar, ¿eh? Porque la verdad es que da muy buen rollo entrevistarte y escucharte las dos cosas. Sí, es verdad. Es siempre... Muy bien, vamos, el gusto es mío, ya lo sabéis. Y aquí estoy yo para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, como siempre. Y nada, que animo a todos los oyentes a que estén pendientes de mi proyecto, que me sigan. Mi nombre es Dani Gurtelli. Con Iriena Gurtelli. Gurtelli, como el caso Gurtelli. Es más, viene de ahí. Sí, ahora te subo a la historia con tu tema. Sí, hola. Y pues nada, ponme las etiquetas para compartirlo. Venga, vale. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Andani. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao. Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora, amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Y mundo es...